Bueno mi gente de YouTube, ¿cómo les va? Espero que estén bienvenidos a un nuevo video de mi canal y en el día de hoy vamos a hacer un resumen de lo que fue para mí sin dudas de la película que yo vi en el cine fue la película de Marvel Studios, es un resumen cortito que voy a hacer porque la verdad que no quiero hablar tanto del video y voy a empezar por lo básico de empezar con la historia los personajes y después los efectos especiales. La historia me gustó mucho porque para mí sin dudas la historia abarcó muchísimo en lo que fue de la película. Yo creo que esta película tiene como una especie de conexión a lo que sería de la serie de Miss Marvel y cuando me enteré de eso que estaba conectado en un momento yo dije que las películas siempre tienen que tener como si fuera una especie de conexión pero más allá de todo eso la película me gustó tanto que la verdad que me transmitió muy bien el tema siempre hizo del desarrollo, la película y sobre todo por los personajes y la verdad que al ver la película yo dije wow, no me pude imaginar que Miss Marvel y Capitana Marvel y Monica Rambeau se conocieran y ahí empezaba la nueva liga de superhéroes femeninas. Para mí sin dudas los actores y los personajes me gustaron mucho sobre todo que hubieron varias escenas muy buenas y el post créditos, ojo, ojo, yo confirmé esto que hace un montón de tiempo ese post crédito que cuando dije que no voy a revelar obviamente el nombre pero hubo un personaje muy muy bueno que la verdad que sin dudas nos sorprendió un tanto y que la verdad sin dudas el post crédito me gustó mucho y la verdad que van caminando a lo que vendrá a ser una historia diferente y a veces ese post crédito te deja como una puerta abierta a lo que podría llegar a pasar en una posible futura película que obviamente no voy a decir el título pero obviamente tiene que ver con el tema simple hecho del universo de los mutantes así que yo digo que para mí sin duda la película me gustó mucho y sobre todo los personajes entre ellos Brie Larson, Iman Bellany y Samuel L. Jackson son los mejores porque la verdad que abarcaron mucho en resumen de lo que fue con la película y sobre todo que ellos la rompieron un montón entre ellos la villana me ha gustado mucho pero en realidad no me transmitió tanto como simple hecho de un personaje si me ha encariñado tanto pero no me ha transmitido mucho esa rareza de ser villana y todas esas cosas así que yo digo que los personajes me gustaron mucho y la verdad que los voy a ir transmitiendo parte por parte para definir obviamente por ese play show de tener un universo compartido así que me gustó tanto mucho la película y la verdad que ha tenido ciertas críticas negativas y otras positivas así que eso encariñe tanto y los efectos especiales, que puedo decir, la película tuvo mejores efectos especiales y son los mismos efectos especiales que vimos cuando vimos la primera película de los Guardianes de la Galaxia y me se acuerdan mucho de la de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 que también es mismo parecido con los saltos de los portales del tiempo y todas esas cosas y la verdad que eso te transmite un montón y hay escenas muy buenas y otras escenas no tan buenas y la verdad que eso te encarina tanto al personaje como a otros así que yo veo que esta película por más que sea una crítica bastante negativa y algunos comentarios me van a decir ah no, si esta película tiene comentarios malos ¿por qué vas a comentar que la película estuvo buena? pasa que Marvel estuvo en... no quise albergar esta cosa pero también voy a albergar es que hubo en algún momento porque Marvel estuvo parado por el tema simple hecho de la pandemia y eso que Marvel Studios estuvo en toda una huelga de algunos actores por el tema simple hecho del strike que eso causó en tema de Hollywood y en ese momento hubiera ya hubo acuerdo y Marvel Studios se aprovechó que esta película hubiera tenido más protagonismo en todos los personajes incluyendo por todas escenas buenas y otras no tan buenas así que yo considero que esta película por más que conote la connotación a esta película le voy a conectar una connotación de 10,10 sobrecobezas porque para mí Sinudas es un actor es una película que la verdad que Sinudas transmite mucha emoción y muchas ganas de verla así que... y ojo, yo no monté con spoilers así que si no la viste la película aprovecharla a verla que son los últimos días antes de que la saquen en el cine y si la vieron es tu oportunidad de ver este vídeo porque no comenté muchas no muchas cosas con spoilers para no tener spoilers de la película así que... bueno en resumen de mi gente de YouTube esto sería todo por hoy para el resumen de la película muchísimas gracias por ver el vídeo recuerden de dar like y compartir con su vídeo suscribirse y tocar la caperita de Leti Fijasur que lo véis a dejar a prego si yo subo en un vídeo y seguidme en mi cuenta de mi Instagram que sea el primer día que no va a ver que yo subo todo contenido muchísimas gracias por ver y como se puede que yo si te gustó este bonito vídeo nos siguen y nos veremos en la reacción de la fecha 13 de la Copa Sur Finanza así que... gracias y no... ¡Fiu!